Somos un equipo que cuando tenemos esos ratos buenos tenemos que sacarle más rendimiento y sobre todo el segundo gol me duele, porque el segundo gol es un error nuestro, solo hay que decirlo, toma, métela, no puede estar solo, es que no puede rematarnos solo y nada, tenía que ser el barba, sería lógico que el fútbol tiene estas cosas, pero vamos, era él el que seguro, no había pensado incluso antes porque el fútbol suele ser así, suele ser así que el tío que nos da el ascenso pues te enfrenta a ti y te mete dos, eso es lo que hay.